Música Hoy se está realizando el último taller del ciclo de talleres de mujeres emprendedoras de la provincia de Buenos Aires que organizamos desde el Ministerio de Producción. Es una actividad donde vemos todos los puntos claves de un emprendimiento. Vamos desde cómo detectar una idea de negocio a cómo plantear un plan de negocios y nos basamos mucho en el modelo Canvas. Es algo bastante interesante y práctico para las emprendedoras y ha dado muy buenos resultados en varios lugares. Cada vez que uno plantea una idea nueva, decir bueno yo tengo este proyecto, ¿cómo lo quiero hacer? Lo ideal y lo que nosotros proponemos es plasmarlo en un Canvas. Empezás y no le prestás mucha atención a algunas cuestiones. Empezás por impulso y a los ruedos, a los tumbos vas viendo cómo sale todo. Este es el momento de parar la pelota un ratito y decir bueno, estructuremos. Pensemos quién es el cliente, qué es lo que necesita, cómo se lo puedo dar, cómo le puedo agregar valor. Entonces esa es la propuesta que estamos haciendo hoy acá. Este curso les dio herramientas fundamentales para aquellas que no se animaban a empezar, poder empezar con un emprendimiento y aquellas que ya lo habían iniciado, poder profesionalizar el emprendimiento. Así que vamos a seguir acompañándolas con diferentes cursos para darle todas las herramientas que necesitan porque sabemos que uno a veces tiene las ganas, el deseo, la pasión, pero necesita las herramientas para poder implementarlo y poder estar acompañándolas desde el municipio, desde este lugar, para nosotros es muy importante. Entonces poderles dar también las herramientas de todas las partes contables y créditos y demás que pueden acceder, para nosotros es fundamental porque a veces hay mucho desconocimiento. Vamos a hacer otros talleres que estuvimos charlando para hacer sobre temas de marketing digital, acompañamiento de emprendedoras también, de otro tipo de emprendimientos, de emprendimientos de profesionales o de consultorías. Las nuevas generaciones tienen la tendencia a trabajar en relación de dependencia y también en forma independiente. Entonces ayudar a esos nuevos profesionales a cómo trabajar de manera independiente. Esto fue tomando volumen, fue tomando dimensión y cada vez notamos que hay más participación por parte de las mujeres emprendedoras que tratan de ir mejorando cada una su emprendimiento con todas estas herramientas que se le brindan a través de estos talleres.